Hola a todos, en este video les vamos a enseñar a cómo combinar videos en tiktok lo primero que tenemos que hacer es abrir la aplicación y una vez que hayamos abierto la aplicación vamos a presionar en el símbolo de más como si fuéramos a hacer un tiktok ahora vamos a presionar en el símbolo que dice cargar el cual está en la derecha y vamos a seleccionar dos videos es un mínimo de dos videos pero puedes seleccionar más por ahora simplemente seleccionaré dos una vez que terminas de elegir los videos que quieres utilizar vas a presionar donde dice siguiente en la sección de predeterminado vas a poder modificar, hacer más largo o más corto los videos pero por ahora vamos a dejarlo como está así es como puedes combinar videos e incluso puedes agregar más si presionas en el símbolo de más seleccionas todos los videos que quieres agregar y presionas aceptar una vez que hayas terminado puedes presionar en siguiente una vez que estamos aquí significa que tu video ya está listo para publicarse y lo único que tienes que hacer es presionar el botón rojo que dice publicar espero que te haya gustado este video si quieres más tutoriales de este tipo no dudes en suscribirte y si tienes alguna duda no dudes en dejarla abajo en los comentarios y si quieres